y aquí como ustedes ven ya hemos avanzado hasta la parte de acá final ya para poder cerrar si entonces acá ya lo cerramos aquí con un punto ya deslizado si ahí está y luego para ajustarlo acá ya cortamos el hilo si ya lo ponemos a un costado el hilo porque ya no se va a utilizar así y ahora ven como ustedes ven ya quedó prácticamente ya la forma que vamos a utilizar nosotros nuestra sombrilla cierto entonces acá como ustedes ven acá tenemos nuestra otra sombrilla para que quede así paradita no se caiga le hemos puesto por dentro si ustedes ven unos alambres sí para que pueda levantar cierto entonces igualmente acá le vamos a colocar también nuestros alambres sí y aquí tenemos el alambre ya como ustedes ven sí y vamos a cortar una medida deseada a la esta altura si más o menos así más o menos aquí cortamos sí ahí está con nuestro alicate acá tenemos la medida y esta medida vamos a utilizar sí y de esta vamos a necesitar tres sí y acá las tenemos ya como ustedes ven nuestras tres medidas sí acá hay tres acá tengo cuatro sí acá por ejemplo en esta sombrilla he utilizado solamente tres sí tres que doblando las hacen seis tres a la izquierda tres a la derecha harían seis pero vamos a ver acá en esta sombrilla si lo si lo colocamos tres o le colocamos los cuatro sí vamos a ver entonces vamos a agarrar acá nuestra sombrilla sí y vamos a medir primeramente aquí el medio sí con el palito medio sí acá mire fíjense bien vamos a agarrar nuestro palito así el que vamos a utilizar claro de para la sombrilla como yo le dije yo estoy trabajando con el palito chino ustedes si trabajan con el palito chino también van a hacer lo mismo que yo midiendo y si no otro tipo de palito igual van a hacer la misma medida si agarrando así esta forma el alambre ambas puntas fíjense bien por favor si ambas puntas lo medimos dentro acá del palito sí y lo cruzamos así 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 vamos a cruzar y este es uno este es un fierrito cruzado en la alambre que estamos utilizando el siguiente alambre también lo vamos a cruzar sí así de esta forma ahí está si cruzado ya como ustedes ven el siguiente también lo vamos a cruzar sí ahí ahí está lo cruzamos también este así en dos como ustedes ven ahí sí el cuarto también lo vamos a cruzar como yo le digo en la sombrilla anterior utilizado tres y ha quedado muy bien el parante pero vamos a utilizar esta vez cuatro a ver cómo queda ya ahí ahí está sí y ahí quedó entonces ahora sacamos los fierritos sí y lo vamos a colocar aquí en el medio sí empezando a ver por acá fíjense bien por favor metemos por acá por el medio del tejido vamos a meter este alambre sí ahí va sí ahí como ustedes están viendo ahí ahí sí ahí parece que fuera más o menos la medida que fuera más o menos la medida sí ahí tiene que quedar este este que hemos hecho este anillo de alambre tiene que quedar en el medio ahí sí como ustedes ven ahí ahí tiene que quedar sí y ahí está en este lado ahora vamos a pasarlo a este lado sí y vamos a pasar por medio del tejido también ahí sí ahí quedando ahí ya como ustedes ven ahí sí ahí está el tejido ponemos el palito ahí queda como ustedes ven va a ir va a ir va a ir levantando y ya vamos un alambre citó vamos a colocar ahora el siguiente alambre citó si aquí ahora en este lado pasamos por acá por medio del tejido si se va pasando ahí ahí está siempre quedando como hemos dicho en el medio sí los anillitos que hemos hecho tienen que quedar siempre en el medio y luego pasamos este otro por acá si ahí está y el anillito que hemos hecho queda en el medio sí ahí colocamos nuevamente nuestro palito chino y ahí está sí ahí tiene que ir quedando como ustedes ven ahí estamos ya formando cierto nuestra sombrilla pero todavía está un poquito de movible cierto entonces vamos a colocar lo otro lombocito aquí cruzado para que también levante un poquito más sí entonces colocamos otro por aquí colocamos ahí colocamos por medio del tejido hemos dicho se coloque el alambre citó si y ahí queda si en este lado y ahora faltaría el siguiente lado y sería por acá ahí entonces donde hemos vuelto a colocar si ahí sería nuestro tejido y ahora volvemos a a colocar todo todos los anillitos van a quedar como hemos dicho en el medio sí en el medio vamos colocándolo ahí y ahí queda si ahí ahí está y si vemos que pasa un poco el alambre si se va a cortar con el alicate porque tiene que quedar no sobresalido cierto el alicate no puede quedar sobresalido y acá por ejemplo tiene mucha punta acá lo cortamos un poco y acá también tiene un poco de punta se corta porque no puede sobresalir el alambre citó ya ahí mire ve va quedando nuestra sombrilla cierto y todavía le falta acá tiene también mucho donde está esta punta para cortarla ahí está esta sombrilla está quedando ahí pero le vamos a colocar otro más y porque acá está medio flojito si ustedes lo notan está medio flojito faltaría otro otro por acá entonces le vamos a colocar los cuatro prácticamente si entonces sacamos este y colocamos este otro por el medio así por el medio de del tejido hemos dicho va a ir colocado el alambre citó así ahí ahí va a ir sí y ahora en este lado nuevamente también va a ir colocado el tejido ahí ven el tejido va a ir puesto el alambre citó ahí está sí y ahora acá colocamos en el medio de todos si acá ahí está ya está y quedó sí ahí quedó acá está muy largo también lo cortamos porque está muy largo sí ahí ahí está quedando ya casi nuestra sombrilla hay que darle su bajadita como se dice ahí ya como se dan cuenta ya estamos ya prácticamente ahí ya con nuestra sombrilla cierto entonces ahora de acá vamos a utilizar sí fíjense bien ya acá un pedazo de hilo vamos a ver acá vamos a cortar sí hilo amarillo sí y lo vamos a colocar acá en esta punta de abajo sí para sujetarlo sí sujetarlo pero si ustedes bueno quieren rellenarlo con algo por dentro también lo pueden hacer sí pero yo bueno más prácticamente acá lo sujeto sí amarrándole con el hilo bien amarradito bien amarradito ya está bien amarrado y estos puntos que tenemos sueltos ya hemos dicho siempre que se esconden ustedes ya saben ya cierto se esconden ve lo escondemos lo escondemos igual que este este sobresaliente blanco que tenemos también acá lo escondemos dentro de los tejidos y ahí ya ustedes ya saben eso cierto que se tienen que esconder dentro de los tejidos ahí sí ahí ahí está sí ahí está ya y como ustedes ven ya nuestra sombrilla quedó casi casi porque todavía no está terminada estamos haciéndolo su toquecito final como se dice a nuestra sombrilla cierto estamos dándole ya acá así ya y ahora de aquí vamos a usar nuevamente el hilo de color amarillo sí vamos a usar el hilo de color amarillo si acá dando acá y vamos a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 5 porque vamos a hacer estas cinco cadenas ustedes se fijan nuestra anterior sombrilla si le hemos puesto acá adentro si se fijan bien ustedes para tapar los alambres y queden sujetos cierto le hemos hecho un pequeño tejido igual acá entonces vamos a hacerle un pequeño tejido sí y aquí le vamos a cerrar con punto deslizado y luego vamos a hacer 1 2 3 y luego vamos a hacer acá vareta así empezando a hacer ahí 1 2 2 3 4 5 5 5 varetas 6 varetas 7 5 5 5 6 7 8 9 6 7 10 10 10 varetas así así y luego lo cerramos aquí con un punto deslizado sí ahí y luego levantamos nuevamente 1 2 y 3 y hacemos aquí una vareta en este hoyito que hemos hecho la vareta vamos a hacer otra vareta en el siguiente lo dejamos libre en el siguiente lo dejamos libre en el siguiente hacemos 2 vareta sí y así vamos a avanzar esta filita sí avanzamos entonces esta filita y luego nos volvemos a encontrar sí entonces avanzamos y luego nos volvemos a encontrar para seguir acá explicando terminando aquí de dar toda la vuelta como ustedes ven y levantamos nuevamente 1 2 y 3 y volvemos a hacer esto nueva esta fila varetas y 1 acá hemos avanzado dejando 1 acá vamos a hacer bajando 2 acá tenemos ya 1 y 2 y en este siguiente vamos a hacer 2 varetas en el mismo hoyito sí ahí y luego en el siguiente hacemos 1 y en el siguiente 1 Acá son dos varetas de separación, en el siguiente hacemos en el mismo hoyo dos, ahí, ¿sí? Ahí. Y en el siguiente hacemos dos varetas de separación, uno y dos, ¿sí? Y en el siguiente hacemos dos varetas en el mismo hoyo, ahí está, uno y dos. En el siguiente hacemos dos varetas de separación, ¿sí? Uno y dos, ahí está, dos varetas de separación, en el siguiente hacemos dos varetas en el mismo hoyo, uno y dos. Y en el siguiente hacemos varetas de separación, una vareta de separación, dos varetas de separación. En el siguiente hacemos en ese mismo hoyo dos, uno y dos, ahí está, ¿sí? Y luego en el siguiente tenemos varetas de separación, uno y uno, ahí. Y luego en el siguiente hacemos dos varetas en el mismo hoyo y aquí ya lo cerramos con un punto deslizado, como ustedes ven. Y acá está ya nuestro anillito y ahora lo vamos a colocar por aquí, fíjense bien, ¿sí? Por aquí, por aquí lo vamos a colocar, jalamos un poquito el hilo, ¿sí? Y lo vamos a colocar aquí en el medio, ¿sí? Como ustedes ven, así, para tapar, ¿sí? Un poco los alambres que hemos dejado ahí puesto. Y aquí vamos a empezarlo a cerrar ahora, ¿sí? De esta forma. Miren bien cómo se va a hacer, ¿sí? Esta es la altura y aquí. Aquí empezamos entonces a tejer, ¿sí? Y jalamos acá un hilo del tejido, pasamos por ahí. Ahí y hacemos acá cerrando con puntos bajos, ¿sí? Ahí salió, pasamos el siguiente, el hilito, ahí está, pasamos ahí y cerramos con puntos bajos, ¿sí? Pasamos el siguiente, jalamos el hilito, ahí está y cerramos con puntos bajos, ¿sí? Pasamos el siguiente, agarramos el hilito, ¿sí? Y cerramos ahí, como ustedes ven ahí, punto bajo, ¿sí? Así, así, así. Así vamos a hacer toda esta vueltita, ¿sí? Miren, ¿ves? Pasamos, cerramos ahí el tejido con puntos bajos, el siguiente punto, pasamos, agarramos un hilito del tejido que hemos hecho ya y sacamos por acá nuestro hilo y cerramos con puntos bajos, ¿sí? También nuevamente, pasamos ahí el hilo, jalamos, ¿sí? Ahí, jalamos y hacemos acá el punto bajo, ¿sí? Y así vamos a hacer toda esta vueltita, ¿ya? Entonces vamos a hacer una vez más, ¿sí? Así, ¿ve? Ya, así. Como ustedes ven el tejido, estamos ya cerrando, ¿sí? Ya, entonces. Ay, caramba, se salió acá. Hay que tener mucho cuidado porque como son cosas pequeñas acá en este lado, ¿sí? Y acá. Ahí ya. Entonces avanzamos, ¿sí? Avanzamos y luego nos encontramos aquí. Y aquí ya estamos ya terminando de dar toda esta vueltita, como ustedes ven. Y aquí ya cortamos. ¿Sí? Y ajustamos, quedando así ya, como se dice, nuestro tejido, ¿sí? Ahí lo estamos dando ya una vueltita, como dándolo bonito. Y todos estos salambresitos, ya hemos dicho que se, lo escondemos bonito en las puntitas de los tejidos, ¿sí? Para que no sobresalgan. Y si tiene mucho, lo cortamos un poco. Ahí, ¿sí? Ahí. Ahí está. Y ahí está quedando ya prácticamente nuestra paraguas. ¿Sí? Ahí. Ya. Y ahora vamos a colocarle nuestra cinta, que ustedes ven acá. ¿Por qué le vamos a poner unos decorativos? Y vamos a hacer así nuestra cinta. Fíjense bien. Le vamos a colocar un decorativo. A esa altura más o menos. Ahí es. Acá le cortamos. Y de esto vamos a necesitar, si nos damos cuenta, acá en esta sombrilla, son uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vamos a necesitar, ¿sí? Cuatro lacitos. Entonces, vamos a cortar cuatro de estos lazos, ¿sí? Ahí está. Ahí agarramos ahí, serían dos, ¿sí? Y vamos a ir cortando cuatro, como les hemos dicho. Y luego de cortar cuatro, vamos a hacer así las puntitas, ¿ves? ¿Sí? Acá. Así. Para que tenga así la forma, ¿sí? Lo notan, ¿sí? Igual también acá, la otra puntita, la vamos a hacer igual, ¿sí? Así. Y aquí. Sí, así. Entonces, cortamos los cuatro ya, ¿sí? Y luego lo hacemos así las puntitas y luego nos encontramos. Ahí está ya las tiritas ya cortadas, como ustedes ven, las cuatro. Entonces, ahora vamos a hacer así, los lacitos, ¿sí? Así como ustedes ven, lo vamos a ir nivelando. Así. Sí, ahí. Y lo vamos a coser, ¿sí? Lo vamos a coser para luego coserlo en la sombrilla, ¿sí? Ahí. Ahí estamos cosiendo, como ustedes ven, ¿sí? Ahí. Sí, y aquí cosemos en esta punta de la sombrilla. Volvemos a coser, ¿sí? Ahí. Como ustedes ven ahí, ahí estamos cosiendo, ¿sí? Así, así vamos a coserlo. Todos los lacitos que vamos a hacer, lo vamos a coser así, ¿sí? En toda la vuelta. Son cuatro lacitos que se van a coser, ¿sí? Entonces, así cosemos y luego lo cortamos porque este detalle se va después a, así, a pegar. Y eso lo vamos a pegar acá con nuestra silicona, ¿sí? Entonces, pegamos con nuestra silicona, así de esta manera. Y estamos echando ya, como ustedes ven, la silicona acá, ¿sí? Ahí. Y luego lo pegamos así, ¿sí? Y así vamos a pegar toda la vueltita, ¿sí? Como ustedes ven. Vamos a pegar el siguiente aquí, el siguiente aquí, ¿sí? Separándoles, ¿sí? Acá pegamos el siguiente, dos, tres, aquí pegamos el siguiente, ¿sí? Acá sería, a ver, acá sería uno, uno, dos, tres, y aquí el cuarto, así, ¿ya? Así vamos a pegar. Entonces, cuando terminamos de pegar, nos encontramos. Y como ustedes ven, ya aquí tenemos a la sombría ya todo terminadito. Le hemos puesto sus decorativos, como le explicamos a ustedes, ¿ven? Ahí quedó terminado. Y esta fue nuestra sombría que también hicimos de muestra, ¿cierto? Ahora lo colocamos acá en nuestras princesitas. ¿Sí? Y ahí están las dos. Quedaron lindas, divinas ambas, preciosas. Para las reinas de la casa, he diseñado este vestido de muñeca. Para aquellas nenas de casa, para las engreídas de las casas, ¿sí? Espero haya sido de su agrado, por favor, háganlo. Y cuando me lo hacen, me envían las fotos, ¿sí? Quiero sus comentarios. Precioso quedó entonces. Mis queridos suscriptores, aquí, como ustedes ven, tenemos a esta hermosa princesa, luciendo un hermoso vestido, del cual ya hemos dado su paso a paso. Este vestido fue pedido de una suscriptora, como ustedes lo ven. Y también otra suscriptora me pidió la sombrilla, que está acá mostrando esta hermosa princesa, ¿sí? Y esta sombrilla roja, como ustedes ven, es la que hemos dado el paso a paso. Y aquí lo tenemos ya, con esta nueva princesa, con el vestido amarillo. Y luciendo su sombrilla, del cual aquí la tienen. ¿Sí? Trato de cumplir siempre con todos. Por favor, tener la paciencia a mis suscriptores, ¿sí? Los pedidos yo los tengo ya apuntadito en un cuadernito, ¿sí? Y estoy siguiendo mi orden. ¿Sí? Por favor, les pido la paciencia, ¿sí? Que con todos voy a tratar de cumplir. Bien, su amiga Artes y Creaciones se despide de ustedes, siempre invitándoles a que se suscriban a este, su canal. Siempre para ustedes, trayéndoles novedades, como ustedes ven, mis queridos suscriptores. Su amiga se despide de ustedes. Hasta un próximo video. Nos vemos. Chao. Chao.